Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, mis queridos niños y niñas del primer y segundo grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto poder saludarles esta tarde y les damos la bienvenida a su programa Aprendo en Casa. Soy Wilfredo Palomino, quien conduciré este espacio junto a Rocío Solano. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Wilfredo. Buenas tardes, queridos niños y niñas. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Buenas tardes, queridas familias de este bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niñas y niños de primer grado imaginamos que ya están listos para iniciar el programa de hoy. ¡Qué bueno! Por eso les compartiremos el título. El día de hoy hablaremos acerca de ¿Conocemos cómo la violencia puede afectar nuestra mente? Niñas y niños de primer y segundo grado de primaria, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! También queremos contarles que la sesión de hoy tiene un propósito y este será Describir las consecuencias psicológicas de la violencia. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en el programa de hoy, así que ¡atentos! Sí, Wilfredo. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre la violencia y sus consecuencias en la mente de los niños y las niñas. Tercero, escucharán una lectura y escribirán con ayuda de su familiar un texto informativo que describa las consecuencias de la violencia en la mente. No lo olviden. Primero, reflexionarán sobre un problema. Segundo, dialogarán con un familiar sobre la violencia y sus consecuencias en la mente de las niñas y los niños. Tercero, escucharán una lectura y escribirán con ayuda de su familiar un texto informativo que describa las consecuencias de la violencia en la mente. Rocío, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan los útiles escolares que van a utilizar, por ejemplo, su cuaderno de apuntes, los lápices, su borrador, entre otros. Así mismo, no olviden que su trabajo en esta sesión también lo utilizarán como insumo de elaboración de una guía de estrategias para prevenir la violencia. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria Aprendo en Casa. Iniciaremos el programa de hoy comentándoles el mensaje que nos hizo llegar Miguel. Él es un niño de 8 años que vive en Churcapampa, Huancabelica. Miguel nos comenta lo siguiente. Estimados profesores Wilfredo y Rocío, en la semana que pasó hemos realizado varias actividades para promover una convivencia sin violencia. Por ejemplo, en matemática realizamos actividades lúdicas, en personal social aprendimos lo importante que es relacionarnos con nuestros familiares mostrando un trato respetuoso y amable. Y en comunicación escribimos acciones para protegernos. Creo que esto que hemos venido haciendo es porque pudimos conocer en la sesión de ciencia y tecnología que la violencia hacia los niños y niñas generan daños en nuestro cuerpo, que incluso nos puede costar la vida, por lo que es necesario evitarla. Pero a partir de esto surgió una duda en mí, y es que si la violencia nos lastima el cuerpo o puede afectarnos de otra manera. Les pregunto por qué esto hizo que recordara cómo era mi amiga Patricia y a algo que vi el último día de clases. Patricia casi siempre tenía problemas para resolver las tareas que nos dejaba la profesora. Casi nunca hablaba con nadie y paraba durmiéndose en clase. El último día de clases escuché cómo su mamá le insultaba y vi que le dio una cachetada. Incluso la amenazó diciendo que le volvería a pegar si le contaba a su papá lo que había pasado. La maestra defendió a Patricia, pero luego comentó que quizá no era la primera vez que su mamá le trataba así a Patricia. ¿Creen que Patricia es así porque su mamá le maltrata? Wilfredo, creo que Miguel nos ha planteado un problema a partir de su preocupación. Así es Rocío, a partir de lo que hemos trabajado en la experiencia de aprendizaje, nuestros niños y niñas han venido planteando sintias arrogantes respecto a lo que la violencia puede causar en su salud y que necesitan ser resueltas. Tienes razón Wilfredo. Muchas veces la violencia es tomada como algo normal por los adultos. El castigo físico, verbal o psicológico son empleados en muchos hogares como medidas correctivas y disciplinares. Es más, se cree que es la forma de educar a los niños y a las niñas, porque se ignora que la violencia no solo puede tener consecuencias físicas, sino también pueden traer problemas mentales. Rocío, ¿y cómo la violencia afecta a la mente de los niños y niñas? Muy buena pregunta Wilfredo, y está en relación a las interrogantes de Miguel. Será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Repetiré la pregunta porque sobre ella iniciarán su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. La pregunta es, ¿cómo la violencia afecta a la mente de los niños y las niñas? ¿Cómo la violencia afecta a la mente de los niños y las niñas? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora van a dialogar con su familiar sobre la respuesta a la pregunta. También pueden pedirle a su familiar que les dé ideas respecto a cómo responder la pregunta. Niños y niñas, ¿listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces empecemos a dialogar. ¡Uh! ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora, con ayuda de su familiar, escriban su respuesta en su cuaderno de apuntes. ¡Vamos a empezar a escribir! ¡Vamos a empezar a escribir! Muy bien, creo que ya tienen su respuesta escrita. Entonces, vamos a continuar, porque es el momento en que los niños y niñas comprueben la respuesta que han escrito. Y para poder comprobar su respuesta, van a necesitar información. Amiguitos, ¿de dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes, van a elaborar unos dibujos simples, donde creen ustedes que podrían obtener información. Vamos, tienen un momento para dibujar, así que a empezar. ¿Terminaron sus dibujos? ¡Les daremos un tiempito más! Muy bien, creo que ya terminaron. ¿Y qué dibujaron? Wilfredo, creo que nuestros niños y niñas han podido dibujar un libro sobre el cuerpo humano y el cerebro, la radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología, o una revista científica. Incluso, creo que algunos amiguitos han dibujado a su familiar como medios de obtener información. ¡Muy bien pensado! Felicitaciones, niños y niñas, por su excelente trabajo. Pero en este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos del COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir de casa a buscar un libro o algún otro material informativo. Lo que sí podrían hacer es escucharnos y también conversar con algún familiar para que les pueda ayudar con las ideas que tiene. Así es Wilfredo, no debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso, hemos traído un texto sobre cómo la violencia puede afectar nuestra mente. De esta lectura, obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de su familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien niños y niñas, voy a iniciar con la lectura, así que atentos. Lleva por título, consecuencias de la violencia en la mente de los niños y niñas, así que atentos. Dice, en todo el mundo existen actos de violencia contra niños y las niñas, por parte de sus padres u otros familiares. Es necesario considerar que la mayoría de maltratos a los que los niños y niñas son sometidos comprenden agresiones físicas como golpes, peliscos, nargadas, agresiones psicológicas como insultos, amenazas, gritos, entre otros, sin tener presente que habrá consecuencias no solo en su cuerpo, sino sobre todo en su mente. Así es, no solo el cuerpo se perjudica con la violencia, también nuestra mente se daña. Cuando un niño o niña es violentado física, mental o emocionalmente, esto queda grabado en su cerebro, ya que debido al abuso que sufren, la formación de su cerebro se altera, es decir, no puede llegar a desarrollarse normalmente. Lamentablemente, esto puede generar consecuencias mentales o psicológicas a corto o largo plazo, tales como, por ejemplo, la disminución de la capacidad cognoscitiva, por la cual los niños y niñas tienen dificultades para resolver problemas, aprender y tomar decisiones. También pueden tener trastornos de la alimentación y el sueño, lo que implica que no quieran comer o quieran comer demasiado, y que no puedan dormir o por el contrario, todo el tiempo tengan sueño. Otra cosa que puede pasar es que pueden tener sentimientos de vergüenza y culpa, lo que no les permite ser felices. También su desempeño escolar puede ser muy deficiente, bajo. Pueden tener también una falta de autoestima o pueden ser agresivos. Pero hay algo más, nuestro cerebro es tan poderoso, que cuando se ve alterado por la violencia, no solo se generan consecuencias psicológicas, también pueden generar consecuencias en la salud física. Sí, así como lo escuchan, si nuestro cerebro se daña, nuestro cuerpo también. Bien, a veces esos daños físicos no son necesariamente por las agresiones del momento, ya que se observan después de mucho tiempo. Incluso, tanto los padres como los médicos no comprenden por qué los niños y niñas se enfermaron. Entre estas consecuencias físicas podemos encontrar las siguientes. Por las consecuencias psicológicas que puede generar la violencia, es necesario e importante promover una convivencia familiar libre de violencia, en la cual los niños y niñas se sientan protegidos, seguros, amados y escuchados. Ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable. No se deben aceptar castigos físicos o verbales como una forma de educación o disciplina. Gracias por tan importante información, Wilfredo. Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora, conversen con su familiar con base en las siguientes preguntas. ¿Qué formas de violencia existen? Otra pregunta dice, ¿Cómo podrías identificar si un niño o niña sufre violencia? ¿Cómo podrías identificar si un niño o niña sufre violencia? Es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta, ¿Cómo la violencia afecta la mente de los niños y las niñas? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio con ayuda de su familiar y luego observarán los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Wilfredo y que anotaron en su cuaderno de apuntes. Traten de encontrar las diferencias y similitudes entre lo que escribieron para su respuesta inicial y los datos que anotaron de la lectura. ¡Empecemos a comparar! Bien amiguitos, ahora dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? ¡Muy bien! Bien amiguitos, ahora con la ayuda de su familiar van a describir su respuesta final a la pregunta. ¿Cómo la violencia afecta la mente de los niños y niñas? Pueden comenzar a escribir. Muy bien, felicitaciones a ambos por compartir este momento. Al finalizar el programa utilizarán esta respuesta para escribir el texto informativo sobre cómo la violencia puede afectar las diferentes partes del cuerpo de los niños y niñas. Queridos niños y niñas, al finalizar el programa, escribirán las dificultades que tuvieron al realizar la sesión del día de hoy y de qué manera lograron superarlas. ¿Escucharon bien? También pensarán de qué forma podrían presentar a su familia lo que han aprendido el día de hoy y cómo lo han aprendido. De repente pueden hacerlo a través de un dibujo, un afiche o un díptico. La forma es libre y tu imaginación muy grande. Pero no olviden que esto lo realizarán al finalizar el programa. Ahora, recuerden el mensaje de Miguel y comenten sus respuestas con su familiar. ¿Qué le dirían a la mamá de Patricia si tuvieran la oportunidad de hablar con ella? Otra pregunta, ¿cómo podrían utilizar lo que han aprendido sobre las consecuencias físicas y mentales de la violencia para promover una convivencia armoniosa en su hogar? Gracias por participar activamente, niños. ¡Lo están haciendo bien! Estimados niños y niñas, al finalizar el programa y a partir de lo que han aprendido el día de hoy, realizarán la siguiente actividad de sensibilización. Los niños y niñas de primer grado van a comentar a su mamá, papá y a otros familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego elaborarán un cartel para dar a conocer las consecuencias psicológicas o mentales de la violencia. ¿Escucharon bien? Los niños y niñas de primer grado van a comentar a su mamá, papá y a otros familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego elaborarán un cartel para dar a conocer las consecuencias psicológicas o mentales de la violencia. Los niños y niñas de segundo grado van a comentar a sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego elaborarán un díptico que visualice las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia. Les repito otra vez, los niños y niñas de segundo grado van a comentar a sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego elaborarán un díptico que visualice las consecuencias físicas y psicológicas de la violencia. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Queridos padres y madres, profesor y profesora, recuerden que es importante que nuestros niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de los programas de radio. Eso les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Conmigo será hasta el siguiente programa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas o dudas cuando sea necesario, así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias y la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Recuerda que es importante tener aireados constantemente los espacios de la casa, así como insistir en el consumo de alimentos nutritivos, que son fuente de energía y vitalidad para nuestro cuerpo. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero